Estamos en la microhidro Energía El aparato se varó por primera vez Estamos haciendo mantenimiento a esta microhidro Ya lleva 32.500 sentidos kilovatios Esta es la fecha en que se instaló esto Haciendo mantenimiento, cambiando chumacera Las chumaceras, los meros rodamientos Acá es donde sale el agua Vamos a abrirle, miren como sale Miren esto No 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 vamos a dar un cerrón muy grande por ahí prenda a ver, esta microhidro abra ábrala, ábrala, ábrala tú vas a ver los breques ya hay energía abajo, vean prendidor con un piniento de prendidor, un chico guacho ya lo han prendido abajo, vean nada bravo como antes va marcando muy raro muy raro, muy raro muy raro muy raro está microhidro microhidro energía airo, ¿y cuánto llevas tú acá montado? no la muy raro muy raro ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!